Hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri aquí estamos de nuevo con un nuevo unboxing de una colección que ya está en el mercado que ya vimos anteriormente en el canal bueno vimos su hermana que es match attacks de la champions league las cartas coleccionables tipo adrenalin de tops en este caso tenemos los stickers de la champions league que es otra de las colecciones que saca tops al mercado español los stickers de toda la vida los cromos de pegar en el álbum de toda la vida y pues unos cromos que siguen una línea muy continuista con respecto otros años vale bueno antes de nada bueno me estáis viendo el careto aquí no verdad papadri que feo eres cabrón bueno he cambiado he tenido que hacer cambios no porque sabéis que bueno hice ahí atrás hiciera hice unos vídeos con una especie de croma casero que me dice y tal pues que tengo un problema muy grande en esta habitación es que la iluminación es fatal es horrible y no puedo invertir nada más aquí la iluminación porque bueno solamente quede poco en esta habitación entonces nada va a quedar así va a quedar así el tema de croma lo 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 me olvido de él y voy a intentar grabar así por menos que no se vean mis manos todos los vídeos que se me vea un poco el jet aunque son un poco feo vamos allá vamos allá tenemos aquí bueno esta es la caja me he hecho una cajita de los stickers también que bueno si queréis que ahora la caja ponerme en los comentarios y hacemos una apertura completa de la caja que son como veis a 70 céntimos cada sobre y son 30 30 paquetes en cada caja como esa caja es pequeñísima es muy muy pequeña es muy muy pequeña más sorprendido de cómo pueden entrar 30 sobres aquí pues sí pues sí sí que hay 30 sobre sí que es verdad como veis de 5 cromos en cada sobre no es lo que es la costumbre ya de la casa inglesa de tops bueno esto es su prima hermana la hace match attacks como decía pero esto ya es otro tema esto sí y tal pues ya hablaremos en otro en otro vídeo y aquí está el pack de inicio son 4 euros 50 que lo pone por aquí vale 4,50 pack de inicio gigante pone aquí y que tiene un mega álbum y 20 21 stickers incluye los 32 equipos de la temporada 2018 es decir no es como match attacks que sabéis qué fue un desastre no fue un desastre a la hora de hacer los equipos de la match attacks o sea en había estaba el copenaguer que copenaguer no se ha clasificado para la fase final de la champions league que es una desgracia eso su ha sido una desgracia total no ha metido sevilla por ejemplo está muy mal muy mal muy mal ha estado match attacks en ese sentido en las cartas están bien me gustan pero la previsión en cuanto a las cartas y los equipos y los jugadores ha estado fatal y creo que esta de los estiques viene un poquito mejor no viene un poquito mejor así que vamos allá vamos a ver si veis esta cajita de aquí de fifa 365 no os asustéis que es donde está la cámara quinta estoy haciendo estoy haciendo aquí niapas por así decirlo ahí va ahí va por la fuerza bruta abrimos esto se enfoca bien yo creo que va siendo hora de quitarlo del plástico así quitamos esto y aquí hay algo dentro amigo hay aquí unos sobrecitos no hay nada más chicos no hay nada más bueno tenemos como veis aquí el álbum y tenemos uno dos y tres tres sobrecitos de stickers para abrir el álbum la portada está muy bien en la verdad en la bordada estaba bastante currada así el tono azul que le ha metido no al tema del logo del bueno luego de la champions con la copa de europa y tal y cual está está muy 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 bien muy bien currada aquí hay cromos aquí dentro para pegar también muy al estilo panini no muy al estilo panini con sus números y demás y la verdad es que parece que el álbum también ha mejorado bastante ahora los cromos no los cromos como veis son muy sencillos no son muy sencillos tienen el nombre del jugador y tal y cual con el escudo y la foto y eso y los datos de cada jugador están alojados en el álbum que es algo que está que está bastante bien incluso te dice mira te dice con qué pie cuál es el pie hábil de cada jugador incluso aquí si os fijáis vamos a meter aquí un poco de zoom para mostrarlo en el caso de luis suárez luis suárez te dice que botas usa está utilizando las salidas x 16 1 firm ground firm ground fg firm ground o sea con taco para terno firme para terno es el taco de goma no lo que costó y que botas utiliza o sea una locura o sea es el colmo de los datos bueno continuamos como veis pasamos del barça al tío madrid bayern múnich bueno el resto de equipos pues es todo así no es todo así con muchísimos datos es el tema de los datos es bastante importante no yo la verdad es que me estoy quedando bastante contento con el tema de cuántos datos hay en el álbum no en cuantos datos de los clubes estadísticas de jugadores goleadores incluso el tema de los de los de los de las botas que utilizan jugadores aquí fijaros en matt hummels a ver si se ve bien que pone que utiliza la salida 6 turbo turbo church que son los botas del año pasado pero bueno el light big broxeadormon bueno la verdad es que no vamos a ver uno por uno porque si no nos vamos a alargar muchísimo pero sí que es verdad que están a simple vista están todos los clubes no parece que están todos los clubes a ver si viene un índice por aquí sí el índice bueno pues stickers 421 580 que es lo que estaba viendo de aquí esto que estamos viendo aquí pone que son equipos clasificados de playoff vale igual igual es que estoy metiendo yo la pata y estoy hablando de más pero seguramente igual metan cromos de estos equipos que estoy diciendo yo que los metan aquí en estos huecos parece que se han guardado aquí un as en la manga muy al estilo últimos fichajes de liga este de panini para meter otro otros equipos vale ya os digo yo estoy hablando un poco desde el desconocimiento estoy abriendo el álbum y me estoy encontrando con esto estoy reaccionando entonces aquí por ejemplo los stickers pequeños de los equipos se colocan aquí y se ponen los resultados apuntan esto está bastante bien estos son players to watch no jugadores importantes de cada de cada equipo y un poco las finales no finales históricas ganadores históricos de la champions league esto también está esto está muy bien por ejemplo la woman's champions league un hueco para las mujeres bueno es un cromo pero panini ya ha sacado una colección sobre sobre cromos del campeonato creo que ha sido de la eurocopa femenina y es un paso delante la verdad es que está muy bien la uefa jouz league donde el salzburgo fue el campeonato año pasado también está muy bien y bueno que vaya metiendo cositas así diferentes está bien está bien está bien bueno pues nada parece que sí que aunque no vengan aquí en el índice parece que igual sí que van a meter cromos del sevilla libelpool equipos etcétera etcétera que no aparecen en principio aquí en el índice pero bueno vamos a comprobarlo a ver si en estos sobres si estos sobres me quitan la razón o me la dan que bueno al ser los que van en el álbum pues no sé yo no sé que yo que os diga empezamos con subasic el portero croata del mónaco de hacer portero no me cabe la menor duda a ver subasic del mónaco como veis el cromo está bueno el cromo tipo de nei como siempre como toda la vida con esa foto las apariciones en en champions league que son 21 y goles ninguno evidentemente es un portero no bueno puede haber metido alguno pero no es lo normal y va marcano el defensa español del porto las equipaciones que es algo que ya es un clásico de tops también estos cromos de las camisetas que utilizan los equipos como veis la primera equipación y la suplente del barça muy chulas con brillo muy bien aquí tenemos a tony villena del feo nord holandés y a kevin strotman con la roma ahí lo tenemos un jugador lastrado por las sesiones pero que tiene una gran calidad kevin strotman siempre ha sido un jugador que me ha gustado mucho pero siempre ha tenido este handicap de las sesiones vamos con el siguiente sobre que ha venido aquí en este pack de inicio tenemos aquí a luisao otro mítico del benfica como vemos hay 57 apariciones y 5 goles en la champions league luca zufi del basel del basilea suizo el escudo de las águilas del benfica que se me escapa es que son muy pequeños estos cromos fijaros que son pequeñisimos eric bailey el defensa procedente del villarreal como sabéis en el manchester united y de la roma colaroff que es de la casualidad que bueno sabéis que procede del manchester city que estuvo el año pasado el manchester city de guardiola bueno ya anterior en anterior pero en sus inicios estuvo en la lazio estuvo en el eterno rival de la roma y ahora ha acabado aquí es como si un jugador estuvo en el madrid y luego se va manchester city y luego acaba en el barça osea una cosa así bastante salseante queda ahí alexander kolaroff un buen lateral izquierdo un gran golpeo de zurda y vamos a terminar este vídeo con el último sobre que nos ha venido de regalo con un starter pack vale sabéis que el starter pack de max attacks eran todos los cromos iguales en todos los starter packs eran todos los cromos iguales no sé si aquí en los stickers pues varía el tema aquí la cámara me está enfocando al careto de morata y no me enfoca los cromos no me troles ederson el portero titular del manchester city por el que ha pagado una millonada el conjunto de guardiola y que está por ahora empezando a rendir bien empezando ahí está el brasileño derson manchester city el portero gokan gonul del bexictas turco las equipaciones del shaktardones le ha metido ahí un poquito de azul las franjas como veis timo werner de leipzig ese delantero que tuvo que pedir el cambio jugando en turquía porque no aguantaba el ruido ensordecedor de las gradas osea fue algo alucinante timo werner tiene que aguantar mejor la presión y hyun min song el coreano del tottenham del conjunto inglés de mauricio poquetino bueno pues con esto y un bizcocho se termina este vídeo del starter pack de la champions league de los stickers vale como veis o como os he enseñado anteriormente tengo aquí una cajita para abrirla y vosotros pues comentar ahí si queréis que haga un vídeo abriéndola son 30 sobres son 30 sobres aquí lo que es aquel leo eliciente son sacar algo como brillante y tal pero poco más es una colección que se completa no voy a decir con facilidad porque son bastantes cromos pero que le falta así cromos muy especiales al igual que match attacks tiene cromos muy muy top en sus ediciones limitadas que el cromo de bale confirma cromos las limited edition como esa de cristiano ronaldo que viene el starter pack aquí falta un poquito de eso faltan así cromos un poco especiales pero bueno las colecciones stickers eso es lo que tienen no van muy allá si te ha gustado por favor deja tu like vale comenta lo que te ha parecido suscríbete para ver más vídeos y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!